Hoy nos visita el doctor Nelson Manric, sociólogo, investigador de DESCO y profesor de la Universidad Católica. Ahora, el doctor Manric ha publicado el libro titulado La Sociedad Virtual y otros ensayos y vamos a conversar precisamente del asunto que desenvuelve en este libro. Y para ello creo que convendrá hacer algunas precisiones etimológico-semánticas. ¿No? Profesor Manric, ¿exactamente qué debemos entender por virtual? ¿Cuál? Porque la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua ya es inadecuada a lo que sucede en el mundo. Porque la sociedad virtual se puede entenderla por oposición a la real, pero no se puede decir que es aparente y que es lo no existente. Existe. Tiene un conjunto de características que la diferencian y la ponen en la sociedad real, pero también tiene una existencia real. Hoy por hoy se considera que la diferencia entre lo real y lo virtual es más de grado que de naturaleza. Ni todo lo real es completamente real. Eso lo saben los físicos muy bien. Y bueno, en este momento hay un debate a nivel de grandes académicos. Estoy pensando en alguien como el químico Ilia Fragolin, un libro que ha sonado bastante recientemente. Ya. Plantea algo que creo que es un problema de fondo sobre qué es la ciencia. Y es precisar que la ciencia no trabaja con la realidad, sino con representaciones de la realidad. La realidad como la vemos no es la misma realidad que mira una abeja que tiene ojos complejos y múltiples. No es como la huelga de un perro que tiene un sentido de olfato distinto al nuestro y mucho más desarrollado. O un murciélago como la Oggi. Trabajamos con representaciones de la realidad. Por lo tanto, la realidad directamente como tal no la aprendemos. Pero en el otro extremo, desde comienzos de este siglo, los físicos que trabajan el núcleo del átomo identificaron un conjunto de partículas a las que les dieron el nombre de partículas virtuales que tienen la característica de que son tan efímeras, duran tan poco, son infinitesimales en su duración, que no hay instrumentos capaces de medir su existencia. Y solo se las conoce por sus efectos, por las interacciones que hacen con las partículas reales. Entonces, para la física moderna, el mundo está dividido en partículas reales y partículas virtuales. Pero repito, ni las reales son tan completamente reales como pensábamos. Las virtuales son tampoco tan completamente virtuales. También quizás la dificultad sea, digamos, una dificultad de acomodar nuevamente toda nuestra estructura mental para tratar de entender cosas que si no se produce esa reestructuración no vamos a entender. Yo recuerdo, por ejemplo, voy a mencionar algo, creo que todos normalmente suponemos que las cosas tienen una causa o más de una causa, o sea, que las cosas tienen cadenas causales, pero no imaginamos cosas que no hayan tenido una causa. Ahora, yo recuerdo, estoy hablando de un debate entre el filósofo británico Bertrand Russell y el padre Copleston, por ejemplo, en la BBC del año 48, si no me equivoco. Y es sumamente interesante. Y el profesor Russell decía, por ejemplo, que es un error eso de pensar que las cosas no tienen... que todas las cosas deben tener una causa, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta donde se sabía en aquel entonces, ¿no? La transición del quantum individual en el átomo carecía causa. Y eso es una cosa que, por lo menos a la sazón, estoy hablando, hace 60 años, ¿no? O 50 años, ¿no? Era así, ¿no? Pero nosotros no entendíamos cómo podía ser así, porque tenía que haber alguna causa, así que había una transición. Entonces, tal vez, cuando hablamos de virtualidad y la asociamos con realidad, siempre las vamos a contraponer, o hay la tendencia inevitable a contraponerlas, puesto que la virtualidad es siempre aquello que aún no se ha manifestado, que no se ha concretado, ¿no? Que no es, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que para el común de las personas haya esta dificultad inicial, ¿no? Para entender esta virtualidad a la que usted se refiere? Creo que es inevitable porque históricamente sabemos que el habla suele retrasarse con relación a los cambios de percepción de la realidad. Hace muchos siglos que sabemos, bueno, cinco siglos concretamente, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero siempre es más romántico decirle a una chica, vamos a ver la puesta del Sol, que decirle, vamos a ver cómo termina la rotación de la Tierra y dejamos de ver el Sol. Hablamos de que el Sol sale, el Sol se pone. Sabemos que no es así, pero el habla quedó así hace cinco siglos y sigue diciendo de la misma manera. Pero no, lo que usted quiere decir es que no tenemos, por ejemplo, los términos que nombren ciertas realidades, ¿no? Pero que el hecho de que no los tengamos no significa que esas realidades no existan. Por ejemplo, los griegos distinguían cinco colores, porque tenían los términos para nombrarlos. Eso no significaba que no hubieran los otros colores, pero en eso los griegos eran como los egipcios, ¿no? Para los egipcios solamente existían las cosas nombradas. Las cosas no tenían nombres, no existían. Entonces es una cuestión, digamos, de existencia o inexistencia léxica, ¿no? Igual acá, si no tenemos ciertos términos que nombren, ¿no? Entonces usamos otros que, bueno, más o menos cumplen la función de nombrada, pero no cabalmente, ¿no? Yo creo que tal vez ocurre eso con el término virtual, ¿no? Es un término que tiene toda una tradición, ¿no es cierto? Es una tradición clásica, ¿no? Y que tantísimo tiempo nombra cosas muy concretas y que todos entendemos. Pero si ya tenemos que reestructurarnos mentalmente para entender esta virtualidad de otra manera, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que primero habrá que hacer el esfuerzo? Bueno, es un problema que en ciencias sociales particularmente es muy claro. Uno toma una ciencia como la economía y el conjunto de sus categorías son términos de léxico corriente. Mercancía o la forma castellana arcaica, mercadería, mercado. Esto, qué sé yo, trabajo, capital, son términos de léxico corriente al que en estas ciencias tienen que darles un conjunto de definiciones precisas para poder utilizarlos operacionalmente. Siempre hay la alternativa de construir nuevos términos, algunas veces muy infelizmente, como sociólogo me parecía espantoso la palabra societal, para hablar de relación social. No, prefiero relación social. Claro. Aunque tenga que precisar en qué acepción la estoy utilizando dentro del corpus de una disciplina en particular. En el caso de la palabra virtual, en el habla cotidiana se va a seguir utilizando lo virtual como aquello que está por realizarse. Pero en temas específicos como es este, por ejemplo, de lo que se ha venido a llamar el desarrollo del ciberespacio, habrá que precisar que cuando hablamos de la sociedad virtual hablamos como la contraparte de la sociedad real. Ahora usted dice acá en la página 239 de su libro, estas definiciones son inadecuadas, no ya para las realidades que empezamos a vivir a fines del segundo milenio de nuestra era, sino inclusive para los conocimientos alcanzados por la física hace varias décadas atrás. A eso me refería cuando hablaba de las partículas virtuales, que se conocen desde la década del 10, pero que no han sido consideradas por la academia, por los académicos de la real academia. Ahora, ¿cuáles son las principales características de esta sociedad virtual? Comenzaría por decir que no existe al margen de la sociedad real. Si no existiera ese soporte material que es la sociedad real, la sociedad virtual no existiría. Con propiedad ha empezado a desarrollarse en esta última década en concreto, gracias al desarrollo de la tecnología de las redes. Las redes que suponen un tipo de comunicación entre las personas que permite interacciones sociales, relaciones sociales, de un tipo que es cualitativamente distinto a la relación cara a cara. Eso tiene antecedentes, el teléfono, la radio, la onda corta, etc. Pero ninguna de las tecnologías anteriores tenía el grado de interactividad que permiten las redes. Que permite un despliegue de relaciones sociales muy amplio y complejo. El año 1992, el Congreso Mundial de Antropología, reconoció como una nueva disciplina la ciberantropología. Que tiene como tema de estudio precisamente las relaciones establecidas en esta sociedad virtual. A propósito, hay un término que se repite en toda su obra y que de hecho es un término íntimamente relacionado con la sociedad virtual. El término es el ciberespaço. ¿Qué es el ciberespaço? Bueno, es un término también que se construye tomando dos partículas, ¿no? El ciber, tomada cibernética. La cibernética gruesamente trabajaba sobre los sistemas autocontrolados. Esto fue llevado de alguna manera, vinculado directamente con las computadoras, aunque es algo más amplio. El antropólogo John Erles ha mostrado que estas terrazas concéntricas que hay en Yucay y en otros lugares, en la sierra peruana, que muchos piensan que son anfiteatros. Y va a demostrar que es un sistema cibernético que permite experimentar, bajo condiciones controladas, distintos tipos de cultivos, controlando distintas altitudes, exposición a la luz solar, a los vientos, etc. Ese es un sistema cibernético. Pero ya digo, hemos circuncrito el término cibernético como lo vinculaba a las nuevas tecnologías, particularmente a la computación. Bueno, de ahí ciber y espacio, porque esto se despliega en un espacio, pero no es el espacio real. Pero esto ya tiene su tiempo, ¿no? Bueno, ¿de cuándo es Viener? O sea... En términos cibernéticos, fue acuñado por Bernard Viener, esto fue del año 48, me parece. 40 años, 50 años, ¿no? Ahora, en términos ciberespacios fue acuñado por un formidable escritor norteamericano, Gibson, William Gibson, en una novela publicada en el año 1984, titulada Neuromancer. Desgraciadamente no traducía castellano, pero por lo menos no encontrará ninguna versión castellana. Y que creo que de alguna manera dio una expresión literaria a un conjunto de fenómenos que estamos viendo desplegarse en ese momento. Digamos, a nivel artístico, otro hito reconocido por la gente que se mueve en estos ambientes es la película Blade Runner, de Red Light Scott. Que presenta también una visión sobre la nueva sociedad que está emergiendo, que es muy próxima a la contracultura que se ha desarrollado en el ciberespacio. El ciberespacio y la sociedad virtual, como la sociedad real, tiene sus conformistas, tiene sus inconformistas, tiene sus apologistas, tiene sus detractores. ¿Cuál sería esa contracultura? Es muy amplia. Hay toda una, por utilizarlo en término, una fauna dentro de esta contracultura. Con nombres como pueden ser hackers. Los hackers son las personas que se especializan en romper los sistemas de seguridad de estas redes. ¿No son necesariamente delincuentes o sea? No necesariamente. Hay un sector de los hackers, los denominados crackers, que son los que hacen daño. Son los que entran a un sistema de redes para destruir información, para poner virus, etc. Los hackers más bien trabajan por el desafío intelectual que supone vencer a los sistemas. Y eso lleva a este tipo de dialéctica interesante entre el policía y el ladrón, en que uno encuentra mucha simpatía entre los hackers, los hackers así de raza, y los encargados de cuidar de los sistemas. Concretamente, no voy a decir el nombre de la universidad porque sería una infidencia, pero sé que estudiantes de una universidad se divertían utilizando el sistema de la universidad para, haciendo un conjunto de juegos, violar la seguridad del sistema y entrar y enviarle mensajes a la encargada del sistema. La reacción de esta profesional no era indignarse o amenazarlos con las sanciones a las que podían hacerse creadoras, sino enviarles un mensaje de vuelta, preguntándoles cómo lo hacen. Creo que esta curación intelectual finalmente es lo que va a ser humana. Pero también hay los ciberpunks. El punk, ya sabemos, fue una expresión más bien estridente de la contracultura de los años 80. Los ciberpunks no se peinan al estilo de los pieles rojas como hacen los punks. Muchos de ellos son más bien gente de cuello y corbata dedicada a las nuevas tecnologías. Pero ven en las nuevas tecnologías la posibilidad del despliegue de un conjunto de potencialidades culturales. Sobre todo por la posibilidad de democratización de la información. La posibilidad del acceso masivo a la información que con las antiguas tecnologías estaban cerradas. Este mismo programa que... Perdón, cuando usted dice... quisiera hacer acá un distinto. Cuando usted dice democratización de la información, usted no quiere decir democratización de la cultura, ¿verdad? Porque creo que ahora hay una diferencia. No necesariamente, claro. Porque una cosa es tener acceso a la información y otra cosa es desarrollar una cultura o ser una persona culta, ¿no? Cuando apareció la radio y cuando apareció la televisión también, se anunciaron como medios que iban a democratizar la cultura. Vemos que eso no es así necesariamente. Bueno, yo siempre he dicho que la cultura nunca puede ser democrática. A mí me parece que es un error, ¿no? La cultura es siempre una cuestión normalmente ascendente. Además, por una razón que usted indica en alguna parte de su libro. Es decir, el creciente aumento de la información, el caudal ya amazónico de la información, que cada tantos años, ¿no? Aumenta de una manera, pues, exponencial. Entonces, pues, imagínese usted, ¿no? Ya solo el hecho de manejar esos ingentes conocimientos ya es todo un reto, ¿no? Que desde luego no puede estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Sí, por cierto, la capacidad de cálculo de las computadoras permite hacer una serie de juegos que son interesantes. Uno de ellos fue estimar la tasa de crecimiento de los conocimientos humanos. Se encontró que desde la época de Cristo, aproximadamente pasaron 1750 años para que se duplicara el caudal de conocimientos. En este momento, los conocimientos se duplican aproximadamente cada cuatro años. Y se estima que si se mantuviera esta tasa, para el año 2020 se duplicarían cada 73 días. Cada uno. En realidad lo que sabía un sabio del siglo XVI, del Renacimiento, era equivalente a lo que ahora se sabe en los primeros años de la universidad. Pero es evidente que ningún hombre es capaz de leer en este momento, no digamos, ya todos los libros que se publican en un año. Ni siquiera los de una sola especialidad. Bueno, pero ese es un fenómeno que no es de esta década, ni siquiera de la anterior. Y yo recuerdo, para mencionarle un caso de una disciplina que conozco, la disciplina sexológica, que el famoso sexólogo norteamericano, Albert Ellis, publicó un libro que se llamaba El folclor del sexo. Este es un libro que tiene tranquilamente 48 años, tranquilamente, si es que no tiene más. Pero digamos, 48 años. Y una de las cosas que mencionaba es que ya, en 1948, 49, le había resultado imposible, ¿no? Imposible poder consultar todo lo que se publicaba a la sazón en los Estados Unidos en materia de revistas, diarios y libros en un día. Pero esto hace 50 años. O sea, ya hace 50 años, no se... una persona no podía, como investigador, leer lo que había en un día, ¿no? Lo que se había publicado. Era imposible. Ahora imagina usted... Yo recuerdo mucho usted que decía, pero ¿cómo se publica tanto? Sí. Hacía 50 años, era así. Ahora imagínese, es una barbaridad. Ahora esto se multiplica enormemente con el desarrollo de Internet. Porque es muy fácil que uno pueda abrir un homepage, ahora es muy barato. Hay una serie de universidades que permiten hacerlo gratuitamente. En las que tienen computadoras en Estados Unidos, pero uno entra desde Lima en su computadora y es como si la computadora estuviese... con la que se comunica a estudiar en la otra habitación. No hace... no hace diferencia. Y esto supone virtualmente que toda persona potencialmente puede ser editora de su propio diario. O hacer sus libros, novelas, muchos... hay millones de personas que escriben poemarios, novelas... que no las van a vender, que no van a poder imprimir y las ponen en Internet. Y que son revisadas. Entonces hay un conjunto de fenómenos que están cambiando y que están cambiando el entorno y que creo que nos van a obligar a revisar una serie de conceptos sobre la cultura, sobre el arte, la comunicación. Ahora usted menciona que toda esta revolución tecnológica está llena de posibilidades y también está preñada de riesgos y peligros, ¿no? Quisiera comenzar por esto último. ¿Qué peligros ve usted? El mayor... la posibilidad de cimentar un totalitarismo de una naturaleza y envergadura que dejaría pequeño la experiencia de los nazis o del estalinismo. No somos conscientes de qué cantidad de información sobre nosotros mismos empieza a circular en el ciberespacio. Si usted maneja una tarjeta de crédito, hay un conjunto de información sobre su estado de ingresos, cuánto gana, en qué gasta, etc. Pero lo mismo sucede cuando se introduce la información de salud y se introduce la información en el registro electoral, etc. Hay toda una lucha... países como Holanda ya han prohibido así por ley y con sanciones muy severas que las organizaciones que tienen información acumulada en sus bancos de memoria puedan conectarlas a redes públicas. Y hay grandes luchas legales. Hay grupos de defensores de los derechos civiles en el ciberespacio que están por limitar las atribuciones del estado en defensa de la libertad individual. Hay que pensar qué tipo de régimen político podría aparecer en el momento en que un estado pudiese controlar toda la información sobre sus ciudadanos. Pero adicionalmente, una de las libertades que se reconoce es el derecho a la privacidad. Las tecnologías que existen en este momento hacen cada vez más difícil mantener esa privacidad. Por otra parte, la tecnología nunca aparece en un vacío si no aparece dentro de determinadas relaciones sociales. Y estas tecnologías se han desarrollado en concreto en una fase específica del desarrollo capitalista. La consecuencia inmediata de esto es la generación de un desempleo muy grande. Europa llegó a tener 1% de desempleo en la década del 60, la edad de oro. En este momento el desempleo en Europa está al nivel de 12, 13%. Y en países como España tienen un desempleo de 22, 23%. Los más perjudicados son los jóvenes, aquellos que van a buscar trabajo. Hay una escritora francesa que publicó un libro hace unos 15 meses que ha sido un éxito enorme, publicado, traducido a 20 idiomas. A propósito, posiblemente venga dentro de poco al Perú. Ella se llama Vivian Forrester y su libro se titula El Horror Económico. Tomó un verso de Rambó. La tesis que plantea Vivian Forrester es que llegamos al final de la civilización basada en el trabajo. Pero que esto no es liberador, como pensó el marxismo en un determinado momento, sino que en tanto el trabajo es aquello que da el reconocimiento social, que no es lo que hace y si no hace nada es un desempleado y es un paria y es visto como un apestado. Perdón, no es liberador en la medida en que ya no existiría la clase trabajadora. Por ejemplo, porque la idea de Marx era... La desaparición de... Claro, pero además cuando planteó, digamos, la situación en su tiempo, de hecho la clase más alienada era la clase trabajadora. Entonces el propósito era desalienar a esta clase trabajadora. Ahí se equivocó porque la historia ha demostrado, y esta es una corrección importante que le hizo porque el agnóstico estaba bien hecho. Que la alienación no era privativa de la clase trabajadora. En otras clases, ¿no? Y ahora un ejecutivo está mucho más alienado pues que un obrero no calificado, ¿no? Entonces la alienación no se circuncribía a eso. Pero ahora, con esto que usted menciona... Bueno, pero Marx ahí creo que tomaba las dos partes. Tomaba la imagen esta de Hegel, de la dialéctica del amo y del esclavo. Y el esclavo no puede ser libre porque tiene el amo que lo cuarta. Pero el amo no puede ser libre en tanto tiene que controlar al esclavo. Claro. Y por tanto para Marx la liberación del proletariado era la liberación del conjunto de la humanidad. Porque en tanto todos fuesen proletarios, nadie sería proletario. Esa era la idea final, ¿no? Pero para Vivian Forrester no vamos a eso. Si no vamos a una sociedad en que muy poca gente va a tener trabajo y la gran mayoría de la humanidad va a quedar excluida del trabajo. Es un libro terriblemente apocalíptico en su texto. Y ha pegado con mucha fuerza en países como Francia, Alemania, donde el problema de desempleo es algo que angustia normalmente. Y ella, en concreto, por ejemplo, en su libro, explícitamente señala como las culpables de lo que está sucediendo a las nuevas tecnologías. Personalmente yo creo que se equivoca. Creo que es el mismo tipo de razonamiento de los luditas de Inglaterra del siglo XVIII. Que le echaban la culpa de los males cuando comenzó la sociedad industrial a las máquinas. Y creían que destruyendo máquinas iban a parar el desarrollo de la nueva sociedad y volver a la vieja sociedad patriarcal agraria. La historia demostró que se equivocaban. Claro. No es el problema de las tecnologías, sino el contexto social, las relaciones sociales en las cuales se insertan estas tecnologías. Y creo que el motor último del capitalismo, de la apropiación privada, que es contradictoria con un tipo de producción cada vez más social, eso no se ha modificado, a pesar del conjunto de cambios. Y creo que eso es en concreto lo que convierte en un peligro las nuevas tecnologías. Ahora, usted no cree, y creo que tal vez usted lo crea, ya que veo ahí un capítulo muy interesante, titulado además de una manera igualmente interesante, que me hizo recordar a un libro publicado por Morres, que se titula, pues, como usted sabe, El mono desnudo, ¿no? Aquí el mono que usted menciona es el mono homicida, ¿no? Bueno, pero usted no cree que el peligro es que justamente todo esto esté en manos del mono desnudo o del mono homicida, bueno, porque somos las dos cosas, al margen ya de teorías o de metodologías, ¿no? Bueno, el hecho de esto que llamamos ser humano, ¿no? Cuando estamos por entrar en un nuevo siglo, ¿no le inspira a usted desconfianza? Bueno, frente al hombre se puede ser enormemente optimista o enormemente pesimista. Pero en este caso, vea usted, yo hago el distinto, ¿no? De hecho, el desarrollo es fabuloso en materia tecnológica, ¿no? Creo que de esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero ya en relación con la cultura humana o con lo que hasta ahora ha hecho el ser humano en materia de relaciones humanas, ¿no? De las cosas las cuales ha sido capaz y de las cosas de las cuales es evidentemente incapaz, por lo menos hasta ahora, ¿no? Como por ejemplo, convivir, ¿no? Ha demostrado una incapacidad sorprendente para convivir y ya ha podido, pues, aprender, ¿no? Porque ya, pues, estaba unos buenos años aquí en el planeta, ¿no? No muchos años, hay otras especies que están millones de años, pero ya, pues, suficiente de años como para que aprenda y no aprendieron. En fin, y hay otras cosas que no sabe hacer, ¿no? Es decir, tiene límites muy precisos que hacen dudar, ¿no? Fundadamente, ¿no? No es tampoco simplemente el hecho de que uno quiera, ¿no? No inscribirse gratuitamente en la Iglesia del Pesimismo o en el de las siniestroces, como decía Powell, ¿no? Sino que son hechos, ¿no? ¿Usted le tira confianza en esa medida, ser humano? Creo que tenemos más responsabilidad que nunca a partir de la invención de la bomba atómica. Porque finalmente, hasta antes de la bomba atómica, los humanos podíamos hacer mucho daño, pero no se planteaba ni como virtualidad que fuésemos capaces de aniquilar a la especie y sabemos que con las bombas atómicas esa posibilidad queda abierta. Lo que hagamos o lo que no hagamos puede tener consecuencias muy grandes porque los instrumentos que manejamos son mucho más poderosos. Planteo la idea, esto en un libro anterior, reflexionando sobre cuán malvados fueron los inquisidores del siglo XV y XVI. Yo diría que posiblemente no fueron peores que los guardianes de los campos de concentración nazis. Lo que hizo la diferencia es que los inquisidores disponían de tecnologías artesanales para destruir. Mientras que el aparato nazi dispuso de medios industriales. Y para mí lo más sobrecogedor de un campo de concentración más allá del terrible sufrimiento y todo es lo deshumanizado que resulta ver la organización Fabril absolutamente razonable. en términos de costos, de eliminación de vidas y todo con contabilidad perfectamente desarrollada y con una organización científica de la producción para la aniquilación. Así es. En la medida en que disponemos de tecnologías incluso más poderosas en estos momentos los riesgos creo que son mayores. Alvin Toffler en su último libro La guerra del futuro plantea algunas posibilidades que son sobrecogedoras. La posibilidad de utilizar, desarrollar armas biológicas, por ejemplo que sirvieran para la limpieza étnica. No me gusta un grupo determinado los negros, los indios, los chinos bueno, pues desarrollar una tecnología que identifique determinados genes y destruya a los portadores de los genes. Todavía es ciencia ficción pero por muy corto tiempo y por tanto la responsabilidad de los riesgos es mucho mayor. Profesor, yo le voy a mencionar algo que no es ciencia ficción y que igualmente a mí me parece estremecedor y que es una información brindada por una revista en la que se puede decir cualquier cosa a menos que después pro comunista ni pro rusa me refiero a la revista Time según una información de la revista Time en los Estados Unidos hay actualmente 12 mil misiles nucleares que apuntan a Rusia ¿Todavía? Uno solo bastaría para destruir el Kremlin y todo lo que hubiese 8 kilómetros a la redonda del Kremlin ahora dígame, ¿eso no es de mención? Sí, bueno, en realidad no es necesidad de estar pensando que vamos a destruir a una raza y todo pero si usted ve que la primera nación bueno, tiene 12 mil apuntadas eso me parece entonces, ¿cómo se puede hablar de la paz? ¿y cómo se puede decir la solidaridad? ¿Recuerda usted el nombre del padre de Ofelia en la tragedia de Hamlet? Ah, sí, sí, sí no recuerdo su nombre pero hay un momento en que está hablando con el rey sobre la locura de Hamlet y dice una frase que me parece que viene a cuento y es hay un método en su locura la locura tiene un método a lo que voy es a que la Unión Soviética tenía un arsenal que era suficiente para destruir la tierra pero 8 veces y los norteamericanos se van a acordar de que tenían un arsenal que podía destruir la tierra 20 veces en realidad con una bastada pero es que esto tenía una racionalidad detrás el aparato militar industrial el complejo militar industrial fue la locomotora que sacó a las economías capitalistas luego de la gran depresión del 30 adelante un economista austriaco un gran economista muerto ya hace bastante tiempo Adolf Kozlik publicó el año 1962 un libro formidable titulado El capitalismo del desperdicio lo que él demostraba era que Estados Unidos había tomado la receta de Keynes para prevenir las crisis Keynes señalaba que la crisis se producía cuando se había producido tanto que ya no había demanda al no haber demanda paraban las ventas al parar las ventas había que parar la producción al parar la producción había que agotar trabajadores había menos gente que podía comprar y venía la crisis entonces Keynes dijo es posible superar esto si se crea una demanda adicional ¿cómo? el Estado debe comprar pero ¿qué comprar el Estado? no puede ser alimentos porque se los regala caen los precios se los bota al mar no se puede botar esto permanentemente bueno se optó por el armamento el armamento que se destruye muy fácilmente un disparo bien dado un vietnamita destruía pues un avión que costaba unos millones de dólares pero además se hace obsoleto en la medida en que la competencia entre los dos bloques que existieron la Unión Soviética y Estados Unidos así que mucha maquinaria védica quedase obsoleta antes de haber sido utilizada porque nosotros persoficionaba algo mejor Kostlik estimó que para el año 1962 aproximadamente la cuarta parte de la población trabajadora norteamericana dependía directa o indirectamente de la industria de guerra y por lo tanto la producción de los misiles y estos enormes arsenales y todo no eran siempre desperdicio eran un mecanismo para dinamizar la economía es una lógica perversa pero repito es una locura de un método claro pero vea usted si se produjese algún acontecimiento que motivase ¿no? que alguien no tuviera más remedio que oprimir el botón ¿no? ese sería pues el dirigente de esa nación ¿no? el primer mandatario y yo apuntaba ¿no? no sé si usted se refiere a ese tipo de locura pues ¿no? porque puede haber efectivamente un método en la otra locura claro que hay una hay razón está fundado eso en eso tiene usted razón pero cuando un gobierno se asusta o cuando simplemente comete un error o una torpeza mayúscula entonces en medio de su susto y en medio de su torpeza ¿no? y entonces se produce el desastre ¿no? y es una estupidez entonces a eso iba ¿no? es decir el peligro de que simplemente todo esto esté en manos de gente que con el poder que tiene puede sí ¿no? usar el teléfono rojo y apuntar bueno a eso iba ahí hay un problema filosófico y hace materia de un debate muy profundo motivado por la publicación de un libro de Conrad Lorenz que de alguna manera es el padre intelectual de Josma Morris al que usted mencionó hace un rato ¿no? es el padre de la etología por lo menos de la etología claro y Morris es etólogo claro ¿qué era lo que sostenía Conrad Lorenz? que la agresividad humana era innata una pulsión autónoma así es y que por lo tanto las racionalizaciones que el hombre hace para matar ya sea la defensa de la patria la defensa de la religión verdadera la pureza de la raza son simplemente eso racionalizaciones al hecho de que es una necesidad biológica para el humano matar y una teoría que está en la base de esto es que dentro de la selección natural se mantiene la proporción entre las distintas especies porque unas se comen a otras pero la especie que no es propiamente la reina de la creación como nos gusta llamarnos sino para los biólogos la cúspide la pirámide alimenticia la especie que come a tal además sin que las demás la coman salvo por excepción y por accidente tiene que ser de alguna manera controlada es que nuestro primer humorista porque creo que Sofocleto es un gran humorista decía pues hablando del antropofagio decía que es un caníbal es un ser que se alimenta de inmundicias posiblemente por eso no nos come sí bueno la idea es entonces que la naturaleza habría encomendado a los propios humanos el controlar la población vía la mutua destrucción me gusta pero por ahí veo que menciona a los virus vengadores claro o sea los virus también están ¿no? desde desde la aparición del SIDA yo me entiendo más por esta segunda opinión soy optimista con relación al género humano creo que podemos escoger ¿y la especulación del gen homicida? claro esa es la teoría que estudiase a esta es la idea de que bueno en las demás especies hay un gen que inhibe la agresividad cuando se pone en riesgo al otro miembro de especie y una lucha claro así es un globo se enfrenta aparentemente a muerte a otro pero cuando hay uno que gana el otro expone el vientre se echa de espaldas como un cachorrito o le expone la garganta para recibir el mortisco y el otro no le almo se produce la inhibición y puede huir el derrotado sin que hayan muertos ahora yo sostenido que eso ocurre porque el comportamiento del lobo es un comportamiento instintivo lo que ocurrió con nosotros es que nosotros con el advenimiento de la inteligencia superior perdimos el instinto y entonces una vez perdido el instinto perdimos el reflejo automático y entonces supusimos ingenuamente que eso podía ser reemplazado con leyes normas decálogos prescripciones ¿no es cierto? que de hecho pues no tienen la eficacia que tienen estos frenos automáticos a la naturaleza ¿no? de que honestivamente no lo tienen bueno el hecho es que los biólogos reconocen que lo que nos diferencia en nuestro frío más cercano a los chimpancés genéticamente hablando es apenas un 1% esa es la gran diferencia ahora el problema quizá por soberbia tendemos olvidarnos de nuestra parte animal la pregunta y ese es el problema filosófico al fondo es si realmente hemos logrado superar el estadio de naturaleza personalmente yo creo que sí y que somos responsables morales de nuestros actos yo diría que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro en potencialidad a un Gandhi y a un Hitler pero perdón un momento pero podemos escoger volvamos a esto que usted ha dicho que somos moralmente responsables de nuestros actos es decir usted lo que quiere decir es que somos conscientes como especie creo que sí que obramos queremos sentimos y actuamos con pleno conocimiento de lo que hacemos no son dos cosas distintas pero por qué es una paradoja y una paradoja dura y dolorosa del siglo XX como muchas de las cosas que se hicieron con las mejores intenciones terminaron obteniendo exactamente lo contrario de lo que se quería lograr la historia política del siglo XX la historia del nacionalismo de las revoluciones muestra en muchos casos una entrega una mística una capacidad de sacrificio de amor por la humanidad que produjo resultados monstruosos Campuchea finalmente y Camboya es el resultado de una gran idea Sendero Dominoso también y los resultados son monstruosos no iba a eso que pudiésemos tener control de todos nuestros actos y que tuviésemos toda la información para obrar no pero es que sin el conocimiento pero yo lo que digo es que sin el conocimiento cómo podemos ser moralmente responsables es decir si no si 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 no somos conscientes entonces la asunción moral cómo se produce eso es lo que no entiendo lo pongo con un ejemplo concreto la estimación de algunos de los biólogos más serios sobre qué está pasando con el deterioro del medio ambiente es que lo que le queda a la especie humana son 40 años si siguen las actuales sentencias con la destrucción de la biosfera en 40 años la vida sería inviable en el planeta para quienes piensan que esto está regulado puramente desde la biología que es una pulsión destructiva que tenemos en nuestros genes no hay nada que hacer yo creo que no es así no tenemos toda la información pero sabemos exactamente qué daño produce a la atmósfera el conjunto contaminante que estamos lanzando ya sabemos de qué manera determinados productos el despliegue la utilización de determinados productos crea daños irreversibles sabemos que un conjunto de recursos como el petróleo que estamos utilizando son limitados infinitos tenemos esos conocimientos y sabemos qué puede suceder a mi manera de ver éticamente somos responsables porque tenemos ese conocimiento y me niego a creer que como humanos estamos programados genéticamente para la destrucción simplemente pero vea usted en el caso por ejemplo de la destrucción ecológica ¿no? en tanto en cuanto esta destrucción origine utilidades y ganancias se va a seguir produciendo y es lo más claro pero entonces ¿dónde está ahí la decisión moral? ¿no es cierto? porque si yo sé que estoy produciendo un daño pero a la vez sé que por la deforestación por ejemplo esto de acá pues me resulta tremendamente rentable entonces a pesar de sigo destruyendo entonces soy pues moralmente monstruoso es así y yo diría entonces ¿cómo puede ser usted optimista? porque creo que ese orden entre cosas es modificable pero no se modifica pues porque se sigue destruyendo usted no cree que ha podido ya detener es decir porque vea usted el movimiento ecológico son 25 años por lo menos ¿no? entonces en 25 años de protestas y en 25 años ¿no? de alertar al mundo ha podido ya estos pero yo diría que hay un cambio de sensibilidades importante ahí y creo que se ha logrado no es todo lo que se quisiera pero que hay logros me parece que sí ¿por ejemplo? ya no es bien vista la persona el cazador la persona que exhiba trofeos estoy pensando cazadores al estilo del señor Mujica que salía y luego adornaba sus paredes con trofeos eso ya no es bien visto que el consumo de pieles de animales en extinción no es bien visto la televisión creo que está cumpliendo un rol muy importante y positivo ese nivel en términos de sensibilidad sobre nuestra responsabilidad frente al riesgo de desaparición de especies que tomaron cientos de millones la naturaleza de hacerlos y que pueden desaparecer en un instante pero la imagen del cazador imagínese usted la gente que tiene la capacidad económica para ir pues a cazar tigres ¿no? a otro continente y todo es una persona usted mencionaba a alguien que de hecho es una persona que tiene muchísimo dinero y que podía permitirse a eso a lo que voy a saque eso era bien visto y era bien valorado hace 20 años hoy ya no lo es habrá quienes lo hagan sin duda pero en este momento creo que es mucho más agradable y mucho más bien visto mejor sancionado socialmente hacer los safaris fotográficos y regresar no con la piel del animal sino con regresar con la imagen o con la filmación usted también diría por ejemplo que ahora el hecho de que no se vea bien el fumar es también producto de lo mismo porque hace 25 años no había ese rechazo aquí yo he comentado y lo refiere Antonio Cisneros en uno de sus últimos libros que cuando ofrecía una conferencia y se puso a fumar en una universidad norteamericana pues hubo un escándalo ¿no? que estaba contaminando el ambiente y todo bueno me encantó el título del artículo además el último dinosaurio sí, sí, sí bueno entonces pero hay entonces una sensibilidad respecto a creo que se está desarrollando esa sensibilidad y por eso insisto sigo siendo optimista creo que hay posibilidad de cambios los cambios no se van a producir por sí solos finalmente creo que los humanos describen la historia la describen dentro de determinados límites la historia la sociedad como la conocemos nos preexiste pero en este caso parece que no rige digamos la observación atinada para otras cosas en este caso de Toffler ¿no? de que no es el problema no es el cambio sino la velocidad del cambio hay una serie de cosas que han cambiado a toda velocidad pero esto pues lo que usted menciona posiblemente cambia pero muy lentamente ¿no? y en cambio otras cosas deleterias letales avanzan muy rápidamente entonces hay un desfase ¿tú no crees eso? sí estoy convencido de eso quizá también es que tendemos a ver como algo natural cosas que tienen muy poca vigencia la nación nos parece algo eterno nosotros somos descendientes de los incas nuestro padre es milenario cualquier historiador sabe que la nación es un producto de los dos últimos siglos así es y el historiador Eric Hosgman creo que para mí el mejor historiador del siglo XX hace una reflexión interesante y es que ninguna idea ha producido más destrucción en la historia del último siglo y medio que la idea de la nación traigo esta colación porque mucho ¿la idea de la nación? la nación el nacionalismo el nacionalismo traigo esta colación porque mucho de la destrucción que vemos en el entorno lo que hemos hablado sobre el armamento y todo esto tiene que ver con esta forma de tribalismo incrementado que es el nacionalismo pero sin embargo según los etólogos el recelo frente al extraño la desconfianza frente al extranjero el rechazo al extraño a la tribu es innato no es aprendido y eso justificaría el nacionalismo el patriotismo el chauvinismo todo eso lo cual me parece terrible pero hay pruebas científicas que muestran que incluso en niños ciegos ¿no? y sordos ellos ponen el olfato pueden saber si la persona que viene es una persona que les es familiar o es un extraño y cuando esa persona es extraña inmediatamente ¿no? recelan se apartan es algo natural lo rechazan así como la ofidiofobia ¿no? el temor ese no es aprendido esas son cosas que se han documentado perfectamente desde el punto de vista científico en los últimos 25 años me gustaría analizarlo con la forma extrema para mí de esto que sería el racismo fue para mí muy relevante pero profesor recientemente estuvo acá usted recuerda Fernando Zabate claro el filósofo el cañoso claro y él dice en su último libro el contenido de la felicidad que el racismo es lo natural y que lo aprendí de no ser racista y el antirracismo o el no ser racismo racista ¿no? es una creación humana ¿no es cierto? es una construcción ¿no? y bueno precaria me gustaría discutir la idea aparte de lo siguiente decía que una película que fue muy reveladora para mí fue Pelé el conquistador es una película sueca que ganó un festival de Cannes me parece en resumen se trata de la vida de un migrante sueco campesino que va con su niño Pelé a trabajar a Dinamarca ¿qué descubren a lo largo de la película? que los suecos eran los indios de los daneses personalmente yo no puedo distinguir un danés de un sueco y sin embargo aparentemente al interior de ellos se puede construir la diferencia lo que quiero decir quizá el ejemplo que usted dio de los cinco colores de los egipcios sirva de los griegos en realidad no hay ni cinco ni siete es en continuo el espectro este luminoso porque las ondas es frecuencia de ondas lo que permite y es una cuestión aprendida si distinguimos cinco distinguimos siete siete pero en ese caso era una cuestión de vocabulario no había nombres para nombrarlos no, pero más al fondo se dice que los esquimales pueden distinguir siete tipos diferentes de blancos que otros no distinguimos no, imagínese usted más el vocabulario por ejemplo de la gente del desierto para designar para designar todo lo que se relaciona con la arena que para nosotros no, bueno entonces, claro no, en ese sentido pero lo que voy es a que sin duda hay diferencia una persona rubia es distinta de usted o una persona designada negra también pero la construcción de la diferencia supone otra cosa que a mi manera de ver supone naturalizar atribuir a la naturaleza diferencias que están basadas en realidades socioeconómicas en resumen diría que no es no son las razas las que crean el racismo sino es el racismo el que construye las razas y es por eso que un danés puede construir como sujeto de discriminación racial a un sueco a pesar de que fenotípicamente nos parezcan idénticos siempre cuando se trate de discriminar y haya necesidad de discriminar siempre se podrá construir la diferencia no es necesario ponerse en el extremo de un nórdico rubi de ojos azules y una persona de tez oscura del África meridional para construir la diferencia la diferencia se puede construir muy sutilmente el problema si es que somos diferentes por lo que es nuestra manifestación exterior es muy difícil sostenerlo porque ahora a nivel de los conocimientos sexuales de la vida hace la diferencia con nuestros primos biológicos con los chumbalses de 1% los humanos somos demasiado parecidos entre nosotros somos una especie porque todos los cruces sexuales de todas las razas humanas son fértiles eso nos hace una sola especie y es mucho más lo que tenemos en común más allá de la apariencia superficial de la piel y del fenotipo que lo que nos diferencia pero los órdenes sociales que construimos construyen exclusiones finalmente el racismo la xenofobia el nacionalismo sirven para consagrar diferencias que ciertas personas tengan derecho a determinados privilegios y que puedan excluir a otras que los blancos puedan hacer esto como sucedió en Sudáfrica y que los negros no puedan hacer esto que los blancos tengan determinados derechos a los que los negros están excluidos de la misma manera podemos construir respecto a los indios a los chinos a los cholos sabemos mucho en el país porque nuestro deporte nacional creo que es el choleo así es y para cholear tenemos un montón de posibilidades de construir diferencias el tiempo desgraciadamente nos gana y quisiera tocar un último punto que usted también lo desarrolla en su libro La Sociedad Virtual y es el siguiente con respecto a los medios de comunicación masiva y particularmente a la televisión veo que usted no participa enteramente de la idea de que la televisión es la caja boba y que el televidente es un ser eminentemente pasivo o sea esta imagen que hemos tenido siempre y que todavía tenemos en gran medida con respecto a los medios de comunicación masiva y particularmente a la televisión veo que usted no participa enteramente de la idea de que la televisión es la caja boba y que el televidente es un ser eminentemente pasivo o sea esta imagen que hemos tenido siempre y que todavía tenemos en gran medida sin embargo reconoce que la televisión es un medio eficacísimo de inculcación de ciertos conocimientos y de orientaciones y de modas o FATS como dicen los norteamericanos sin embargo pedí que el asunto no debemos describirlo con tintas tan cargadas y más bien nos presenta una posibilidad diferente para los próximos años que quisiera que brevemente nos la expusiera bueno no sé las tendencias de la industria de las nuevas tecnologías van a la fusión de la computadora y el televisor y esto a muy corto plazo estamos hablando de 3 a 5 años ¿qué supone esto? por ejemplo la propia telefónica de España ya ofrece en España acceso a internet vía la conexión de cable y por lo tanto usted puede utilizando su televisor conectado al cable navegar por internet pero esto va completamente a una fusión por la cual el televisor en resumen va a ser una computadora una computadora que entre otras cosas recibe señales de televisión y que rompe una característica que hace decisión de la televisión que ha sido su carácter unilateral el televisor recibía las señales de un centro emisor con una tecnología muy costosa y que por lo tanto envía mensajes unidireccionales el receptor podía ver la televisión pero no podía influir sobre lo que estaba pasando la tecnología de las redes permite una interactividad muy grande y por lo tanto vamos a tener un televisor que es una computadora que permite hacer cosas y que permite interactuar y que rompe este centro único frente a las viejas tecnologías la radio la televisión la gran prensa en que había un solo emisor y millones de consumidores las nuevas tecnologías convierten potencialmente a todo espectador en una persona que puede emitir también información y por lo tanto también en un actor en un actor exactamente y en tanto todos podemos ser protagonistas la lógica de la comunicación se modifica radicalmente quisiera terminar con una reflexión que hacía el padre Gustavo Gutiérrez que me gustó mucho en la presentación de un opúsculo publicado por Juan Acevedo llamaba la atención sobre el fenómeno Bellmont y decía que cuando se hablaba de Bellmont como gran comunicador aparentemente la gente no reparaba que comunicar quiere decir tener algo que decir y por tanto la comunicación quedaba reducida al establecimiento de una conexión entre el punto A y el B independientemente de los contenidos cuando no se puede desvincular el fenómeno de la comunicación del contenido de lo que se está comunicando yo creo que la posibilidad de multiplicación de estas interacciones va a modificar radicalmente los contenidos y por tanto la comunicación como la conocemos está en un proceso de mutación que es dramático bien quisiéramos seguir conversando con el doctor Manrique pero desgraciadamente como siempre pues el tiempo se ha vencido y no me resta sino agradecer sinceramente la valiosa colaboración de Nelson Manrique y con ustedes será hasta el siguiente programa y y y y y y Gracias por ver el video.